en este vídeo voy a hablar sobre seis script o monedas en que yo voy a invertir en este mes de abril porque creo que tienen un gran potencial porque hay eventos importantes que suceden abril o también el principio de mayo que a mi punto de vista pueden generar un aumento de precio en estas monedas el mes pasado hice un vídeo parecido y saque hace unos días un resumen y las monedas sobre las cuales he hablado en un mes han subido casi 29 por ciento en un solo mes ahora imagínate cuánto te pagan de intereses en tu banco y aquí en un mes 29 por ciento pero vamos a entrar ahorita con los seis monedas que este mes creo que te pueden dar un aumento en tu portafolio la primera moneda sobre la que quiero hoy hablar es sorprendentemente interior si yo sé interior es un altcoin que es bastante grande y ya ha subido bastante pero yo creo que hay mucho mucho lugar para arriba y también hay en este mes bastante interesantes eventos que pueden generar un aumento de interés y un aumento de precio en este momento están negociando ethereum a 2049 dólares y si tú ves ahorita los últimos 30 días si ha tenido un aumento bastante interesante en los últimos 30 días ya ha subido 33 por ciento sin embargo si miramos aquí el calendario te vas a dar a cuenta que el 14 de abril es el berlin hard fork básicamente hay una modificación en el bloque que están esperando hacer mucho 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 tiempo y eso siempre lleva mucho interés muchos espectadores hacia ethereum y con eso yo estoy seguro el precio de etcétera va a aumentar además también el 26 de abril y el 29 de abril genesis vision protocol está lanzando además el 26 y el 29 de abril hay un lanzamiento de genesis vision protocol en ethereum y el simple hecho de que lo lo vemos aquí en coin market cada donde yo veo siempre esos eventos me dice que están llamando mucho la atención aumentando el interés y aumentando con eso el precio de terreno la segunda criptomoneda que yo compro este mes es engine coin tú sabes que yo hablo de engine coin desde hace varios meses 8 9 meses atrás cuando costó apenas unos centavos y engine coin actualmente está juntando dos mundos muy muy importantes que actualmente están generando un interés muy muy enorme que es el mundo de los gamers que son 2.7 billones de personas en el mundo entero y por otro lado los nfts y tú sabes que todo el mundo ahorita está buscando información sobre el nfts entonces engine coin aquí obviamente en los mercados más relevantes más interesantes actualmente engine coin se está negociando a 2 dólares 52 y lo que me gusta aquí en este caso especial es que engine coin en los últimos 30 días ha tenido un rendimiento muy aburrido muy aburrido y un gran error que la gente hace cuando invierte en que tu vida es comprar criptomonedas cuando todo el mundo está hablando de ella a veces la gente me preguntan oye qué opinas de esta moneda esta moneda cuando ya ha subido no sé cuántos por ciento y eso es totalmente equivocado tienes que comprar una moneda que está aburrida cuando nadie está hablando de ella cuando no está haciendo nada como engine coin aquí y yo estoy seguro que engine coin está listo para un nuevo aumento de precio y mira aquí en coin market cal estás viendo que en este mes engine está lanzando el jump net y también tiene tres eventos interesantes que están por suceder entonces mucho interés nuevas inversiones precios que suben a mi punto de vista para el chico y la tercera moneda sobre la quiero hablar ahora es chiles tú sabes que yo he hecho un vídeo sobre chile si no lo has visto entra a mi canal y mira en la lista de reproducción altcoins chiles también está en el mercado de los nfts está haciendo muchos contratos y está atacando una comunidad enorme 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 la comunidad de los fanáticos fanáticos a cualquier deporte o artistas deportistas lo que sea entonces han hecho cooperaciones muy muy interesantes con clubes deportivos muy grandes y hay rumores que van a seguir mucho mucho más actualmente chiles están negociando a 47 centavos y los últimos 30 días y eso también me gusta aún más estaba consolidando un poco ha bajado de precio actualmente y eso me dice que actualmente el precio está en un nivel muy 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 interesante ya que nadie está comprando el precio está consolidando hay buenas oportunidades de crecimiento y por eso este mes voy a invertir en chiles y aparte chiles tiene aquí en el calendario unos eventos bastante interesantes el 30 de abril una sociedad estratégica se va a lanzar y también otras cosas un nuevo equipo se va a agregar y unos fans tokens tokens de fanáticos se van a ofrecer entonces yo creo la gente esperando esas fechas anticipadamente ya van a empezar a cobrar chiles y precisamente por este motivo yo voy a hacer lo mismo pero ojo hay un dicho en inglés que va así by the rumor sell the news entonces cuando está el rumor compra y cuando las noticias realmente salen venden mucha gente hacen eso y por eso cuando este tipo de eventos suceden tú ves que antes en anticipación el precio sube y cuando suceden y cuando todo está encima de la mesa cuando tú piensas bueno por ahí está todo ya ahorita terminado ahorita tendría que subir no ya esta gente que anticipadamente han comprado y ya están vendiendo y el precio sube entonces ten mucho cuidado chiles creo yo va a subir este mes pero una vez llegando a este evento creo que puedo conseguir otra vez la cuarta criptomoneda en la cual yo voy a invertir este mes es el ron tú sabes que sobre el ron también he hablado hace muchos meses atrás y el ron se ha siempre se ha desarrollado más y más y más y más y más ahora el 9 de abril el ron va a lanzar su módulo de 25 donde tú puedes realizar muchas muchas operaciones inversiones puedes agregar liquidez a diferentes protocolos a través de su plataforma recibir ganancias y además también van a entrar en el mundo ya lo adivinaste de los nfts y eso sucede realmente en unos pocos días 9 de abril apúntate esta fecha el ron a mi punto de vista es algo que tiene mucho mucho potencial actualmente están negociando el el ron a 163 dólares y si tú estás mirando aquí los charles de los últimos 30 días si había un poco de movimiento últimamente había subido otra vez trabajando está formando un patrón donde yo creo está listo para despegar y por este motivo voy a asegurarme una gran cantidad de error de este mes la quinta moneda sobre la cual quiero hablar en este vídeo es uniswap token actualmente negociado a 30 dólares 55 centavos y tú sabes que mucha gente que me han seguido ya hace varios meses en septiembre recibieron 400 uniswap de regalo si no los hubieras vendido hoy estos 400 uniswap tendrían o tienen un valor de 12 mil dólares ponme un comentario y dime si tú ya habías visto mi canal si has recibido los 400 uniswap y si que seguiste mi consejo de no venderlos ahora en los últimos 30 días estás viendo que había una fase bastante interesante aquí de consolidación ha subido ha bajado bastante y ahorita está un poco despacito 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 buscando precios más altos sin embargo hay un evento muy muy importante no en abril pero en mayo pero acuérdate que te dije bailo humor sal de news la gente en anticipación a la versión 3 de la uniswap dice en la este exchange de la exchange descentralizada que ahorita ofrece mucho 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 más funciones que ofrece inclusive más seguridad para personas que están agregando liquidez como yo por ejemplo acuérdate que yo abrí un pool de uniswap y ethereum y también tú puedes con los tóquenes de uniswap si tú los tienes obtener una parte de todas las ganancias que están recibiendo que están generando un extra exchange y por eso eso va a interesar mucho 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 la gente que son ingresos pasivos tú tienes esos uniswap tokens el uniswap token sube que es un ingreso y aparte tú recibes parte de las ganancias que se generan por las operaciones en uniswap además también han puesto una solución por los altos precios de ethereum del gas entonces yo estoy seguro que esperando este evento este lanzamiento el 5 de mayo la gente en abril ya van a empezar a comprar uniswap token y por eso yo me he asegurado una gran cantidad de uniswap token porque opino que va a subir bastante en este mes la sexta y última cripto una que es teta network hace unos días yo publiqué un vídeo sobre teta network si no lo has visto entra en la lista de reproducción alcohol y búscalo es un proyecto muy interesante y inclusive nosotros nos vamos a mover a teta en un futuro tú puedes ver mi canal mi contenido en teta y por verlo por ver en esta plataforma mi contenido vas a recibir ya lo adivinaste cripto monedas t full ahora porque pienso yo que teta va a subir el precio tú sabes que en este momento todo el mundo está hablando sobre los nfts todo el mundo quiere invertir de alguna forma nadie sabe bien que tiene valor que no tiene valor que es puro invento y que es de verdad entonces teta empieza a lanzar el 26 de abril un mercado donde tú puedes negociar nfts y solamente por este hecho yo estoy seguro que teta este mes va a tener un aumento de precio actualmente negociado a 11 dólares 51 y también tú estás viendo aquí en los últimos 30 días ha subido pero entró hace unos días en una pequeña fase de consolidación condiciones perfectas para subir de precio aquí en coin market cal estás viendo el 25 de abril 9 26 el 25 de abril van a lanzar este mercado donde tú puedes negociar nfts y eso es algo que en este momento llama la atención de miles o millones de personas pero ahora te toca a ti dime tú cuáles de estas seis monedas tú tienes en tu portafolio o tú estabas ya pensando de comprar o dime cuál moneda yo he olvidado aquí obviamente hay mucho mucho más monedas que tienen este mes algún evento hay monedas que también aparte creo que pueden tener un aumento de precio enorme como finance con como solana como para si toquen sora anchor sintetics o cualquier otro alcohol en que ahorita logra que la gente hablan de muchas gracias por ver mi vídeo hasta el final con un comentario por favor comparte este vídeo en redes sociales con tus amigos para que más personas tienen acceso a este tipo de información relevante y pueden aprovechar de este maravilloso mundo de las criptomonedas acuérdate aquí abajo tengo un enlace con todas las ofertas con todos los bonos que nos están pagando algunas empresas por registrarte entonces entra aquí en esta página en cuentas todo 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 que tú necesitas para aprovechar al máximo el mundo de las criptomonedas también tenemos un sorteo un concurso puedes compartir mi contenido y ganarte 250 dólares en bitcoin y también un nano ledger de nuestro pacificador by bit entra mi grupo en telegram aquí abajo también encuentras el enlace para el canal el canal es totalmente gratis y varias veces al día yo publico mucho 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 más información es más sensible a tiempo solamente escribo yo nadie te va a cambiar es totalmente gratis entonces entra en este canal y también tenemos grupos de trading scat trading swing cursos gratuitos de trading en general entonces te conviene mucho estar aquí los grupos y obtener toda la información muchas gracias y te veo en el próximo vídeo chao